Dar a alguien muy querido, decíamos recién, alguien súper amoroso y que también forma parte de Canal 9 desde sus inicios. Formó parte de Canal 9 siempre. Siempre, porque además su nombre era casi... Y las creó Romay. Las creó Romay. Las creó Romay. Con un fuerte aplauso recibimos a Noemí Cerante. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Hola, Noemí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, Norita? Muy bien, qué lindo saludarte. ¿Qué decir de vos? Actriz, periodista, directora de cine, de teatro, todos, todos. Y bueno, lo que pasa es que comenzamos muy chicas y es nuestra vida, fue nuestra vida, es mi vida. Y bueno, como que se te hace difícil uno ponerse a estudiar y estar siempre desde muy pequeñas. Desde muy pequeñas. Sí, sí. Fíjate que tengo 60 años ya, ¿viste? ¿Cuántos tenés ya? No, tengo 63. Ah, sos joven. Ah, sos joven, sos joven. Lo que pasa es que yo te conozco desde muy chiquita. Ustedes estaban por los pasillos del canal y nosotros íbamos al estudio a grabar. Y me acuerdo que ustedes ya estaban, vos y tu hermana. ¿Te acordás de esa época? ¿Te acordás un poquito de la época de Música en Libertad? ¿Cómo era el canal? ¿Cómo era el trabajo de ustedes? Y ¿sabés qué pasa, Norita y Oscar? Nosotras comenzamos en la época, Romay compró en el 65 el canal. Sí. Y en el 66 le pidió a García Ferrer que le haga el logotipo del canal. Ajá. Y García Ferrer saca las mellizas, una rubia y una morocha que tenía en los dibujos de Antiojito y Antifaz. Ajá. Y pone a las dos mellizas con un 9 en el medio. Y ahí dijo Romay, voy a hacer un concurso nacional eligiendo a las NU y EVE. Claro. En la época de Sábados Continuados. Tal cual. Con Antonio Castro. Ajá. La época del Club del Clan, la época de Sandro con los de Fuego. Nosotras, fue en el 66, hoy se le dice casting, en esa época concurso de mellizas. 1.200 nenas. ¡Wow! ¿Quién te llevó? ¿Quién te anotó? ¿Quién las anotó? ¿Quién dijo? ¿Tienen que ser ellas? Nosotros somos nacidas en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Vivíamos en Costa. La profesora antes en los pueblos, todas estudiaban, te mandaban a estudiar baile clásico y español desde chicas. La profesora de baile y nuestra prima, somos una familia grande, ¿no? Nuestra prima, Rosita, que partió con el COVID, fue la que más le decía a Betty, Betty, a mi mamá. Llevalas porque son igualitas, igualitas. Mi mamá decía, no, porque éramos muy tímidas nosotras. Claro. Señámoslo. Los seis años de aquella época no son los seis años de ahora. No, los seis años de ahora, viste lo que son, que las chicas bailan, que reggaetón, que saben todo. Saben todo, saben todo. Los seis años de antes eran seis años. Tal cual, seis años, sí. Y además se notaba mucho la diferencia si eras de Capital Federal o venías de alguna provincia. Totalmente. Totalmente. Era una provincia enorme. Y bueno, después de un año, ya estábamos en primero superior, a los siete años. Están llamando un día por día con mi mamá y le dicen que traiga las nueve. No fue Alejandro Romay quien nos eligió. Alejandro tuvo la idea y él siempre nos dijo. Era un jurado grande, Marta Reguera. Mario Bucón. Mario Bucón. No, no estaba en el canal, pero no estaba el jurado. Estaba Tejeir. Ah, Tejeir, sí. Durán, Gordo Durán. El Gordo, el director nuestro era Durán. Durán fue director nuestro. Claro, el Gordo Durán fue director nuestro durante toda la época. Sí, sí. Y después estaba Caserta, estaba el Pato Nofrio, el Tano Nali. ¿Cuántos amigos? Mirá, bueno, Liliana, madrina de la primera hija de Caserta, de Florencia. Si era varón, iba la madrina. Si era mujer, Lili. Y bueno, fue mujer la primera hija y bueno. O sea, recuerdos inolvidables. Inolvidables, obviamente. Sí, sí. Toda la gente que trabajó en todos los programas de Canal 9, o sea, tiene muchísimos recuerdos, muchísimos recuerdos. Claro, pero al ser tan chicas, viste que a veces lo tenés todo el recuerdo. Y fueron cosas muy fuertes. Sí, obvio, obvio. O sea, fueron como muy conmocionantes. Mucha exposición y mucho amor del público, de la gente. Nora, fue fuerte también para nosotros. Por eso mismo. Nosotros teníamos 17 años cada uno y era algo... Bueno, lo de Música en Libertad. ¿Te acordás? Nosotros ya estábamos en el canal, ya estábamos. Sí, ya estábamos. Cuando comenzó Música en Libertad, Leonardo Simons y Marité, los conductores. O sea, y después fue Música en Libertad para chicos. Claro, que lo hizo Liliana Aquino. Estaba Liliana Aquino, conocía. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Cómo no me voy a acordar? Más vale. Y mi hermana, la que nos sigue a nosotras, nosotras llevamos 5 años y medio más, estuvo en Música en Libertad, que después estuvo en Jacinta Pichimahuida. La maestra que no se olvida. Fue inolvidable. La verdad que un canal muy familiar. Muy familiar. Tuve la suerte, tuvimos la suerte, de trabajar en todos los canales. Entonces, era nuestra casa, el canal 9, después mucho tiempo también en el 13, en canal 11. Y bueno, ahí... Sí, dime. No, 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 no sabía que habían pasado por el 13 y por el 11. Sí, sí. Yo este. Sí, sí, bueno, cuando dejamos nosotros 11 años de noticiero, dando los datos meteorológicos, el noticiero del mediodía, de la noche, y los sábados. Mirá vos. Y pedimos una vez permiso para faltar un viernes y un lunes por una publicidad de un shampoo famoso que habíamos hecho para Chile. Pedimos para ver si nos dejaban faltar, que nunca habíamos faltado. Liliana había faltado 40 días a los 10 años por hepatitis. Mirá vos. Yo nunca había faltado. En la época de los militares no nos quisieron dar permiso. Wow. Y bueno, desde que vascos dijimos renunciamos. O sea, en el año 80, renunciamos, comenzamos en el 69 en el noticiero. Ya estábamos, éramos nueve, ya éramos... Y ahí, cuando se enteró, fuimos a Chile, volvimos. Era un trabajo, porque nosotros también ayudábamos a la familia. Muchísimo. Claro, claro. Y cuando volvimos se enteró Tato Bores, Juan Carlos Mesa y Edgardo Borda, y ahí es cuando nos llama Tato Bores para hacer Tato versus Tato. Fue un boom, porque todos pensaban por ahí como que las mellizas iban a estar solo en Canal 9, por no lleve, no lleve. Me siguen por ahí diciendo no lleve ahora también, ¿viste? Pero eso fue un buen. Después de Tato Bores, Galería en ATC, que fue el mejor contrato que tuvimos, con un elenco espectacular. Ah, mirá vos. No, o sea, tuve una linda carrera. No, han trabajado muchísimo. Después estuviste en Venga a Bailar también. Ah, Venga a Bailar, ahí estuve yo. Sí. Eso fue un exitazo. Ah, sí. Fue... Se casó justo Liliana. Sí. Y bueno, y me llaman, Susana Fontana, me dicen, Noemí, vamos a hacer la gran ocasión, Velasco Ferrero va a conducir. Uf. Y ponía modelos. Yo no soy modelo, yo soy actriz. Claro. Bueno, pero necesitamos que estés, bueno, entonces con varios modelos, y bueno, yo encima, no soy amigas, Liliana se casó, y en el casamiento había estado justo Claudia Lapacó y Velasco, éramos también amigas de Claudia. Bueno, me empiezo, Liliana se había ido 40 días de Luna de Miel, comenzamos la gran ocasión, Velasco comienza el romance con Adriana Salgueiro, yo en el medio, con el éxito, la gran ocasión, que era un programa que salía todos los días al mediodía de canjear cosas. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que era como el primero que hacía Guido, como uno de los que hacía Guido... Guido Casca. Guido Casca, sí, antes de los escalones. Pero la gran ocasión fue un exitazo. Ahora, el brote, el brote, el brote, pum, para arriba de ustedes fue Canal 9, o sea, las mellizas 9, ahí es donde explotó todo. Pero ahí empezó todo, pero ellas nunca pararon, eso fue increíble, nunca pararon. Pero ese fue el brote fuerte de ellas. Porque no solo hacíamos el noticiero, estaba Estación Retiro, nos ponían a actuar en Estación Retiro, altas comedias, después la familia Superstar, con Carlos Strada y Lirica Ballner, que salía todos los domingos, Lili hacía que era una familia, Darín, Ricardo era el novio de Lili, Ricardo Upón de mi novio, una cosa, o sea, siempre trabajando constantemente, después también en Canal 13, de todo con la Andresina, cuatro años, ¿cómo te puedo decir? Canal 11, las sonrisas, también, ¿no? Sonrisa 11. Grandes valores del tango, la 9 también. Grandes valores también, o no. Grandes valores, claro, porque, bueno, ahí también hubo un problemita, Néstor Pérez Pícaro, pero nos querían mucho, para nosotros eran todos tíos, estaba El Gordo Zabalsa y Lidia Sánchez estaban de locutores de cabina, claro, cuando nos empezaron a nos proponer a nosotras, querían que demos toda la programación, las mellizas, terminaban un programa y nosotros presentábamos, ahora llega Bonanza, ¿viste? cosas así, de golpe, Valentín Comar, que era meteorólogo de Canal 7, del Servicio Meteorológico Nacional, nos propone de que hagamos, estudiemos meteorología, no sé cómo estamos haciendo la secundaria, no, no tenemos, no, no, se les da permiso del Servicio Meteorológico, nos llamó la atención, pero ya que nos daban la oportunidad, nos venía a buscar, nos iba a buscar a mi casa, porque no cualquiera podía decir el pronóstico, tenías que saber ser meteorólogo, claro, pero ellos estudiaron, claro, sí, 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 obvio, ¿eh? Física, enseñaban física, todo, un bolón que nosotros tenemos la cabeza explotado. El asunto es que, lo cumplimos 18 años, nos enteramos el porqué, aparece Valentín Comar con el Comodoro Echeveste en ese momento, al noticiero, al estudio del noticiero, con los diplomas nuestros recibidas en capacitación meteorológica. Mirá vos. Y nosotros no entendíamos, porque todos los locutores, inclusive los compañeros del noticiero, eran para nosotros nuestros tíos, nuestras familias. Claro. Pero habían pedido y habían levantado firmas sin que supiésemos nosotros, pero el Servicio Meteorológico lo sabía, de que cuando cumpliesen 18 años las mellizas, las tenían que sacar del noticiero, porque no eran locutoras. Entonces, mirá vos, y nosotros ni sabíamos y nos costaba creerlo. Y eso de que nos ponía Héctor Pérez Pícaro a hacer las publicidades y se escuchaba la voz del Gordo Zaval, se fue a enterarnos que para nosotros era imposible, porque nuestra familia, y lo sigo queriendo, como Lidia Sánchez y todo, uno, viste, te enterás, son cosas que, bueno, ustedes son del ambiente y saben. Claro, lo que pasa es que un poco la sal. En ese momento se defendía mucho, que hoy no sucede porque hoy cualquiera graba cualquier cosa, Noemi, pero en ese momento se defendía mucho que haya locutores, que de alguna manera yo entiendo que es difícil si estás trabajando, pero fue la única manera de defender el trabajo, o sea, porque si no sacaban locutores y ponían a figuras, que está muy bien, porque la gente, obviamente, pero se puede sumar, o sea, poner una figura, ustedes podrían haber estado perfectamente como figuras, más allá de, además, la presencia de un locutor, no era necesario que ustedes sean o no, ¿me entendés? No, pero a nosotros, a los nueve años, ¿qué ibas a saber? Porque tuvimos un familiar, le pedimos a Romay, por favor, que nos dé trabajo, porque lo necesitamos, y Romay, después de dos días que estuvimos esperándolo, ¿no?, de que nos atendiese, pero a ver, ¿en qué las pongo? Y se le ocurrió, bueno, mañana les hago una prueba para que den los datos meteorológicos, no saben en esa época decir meteorólogos o meteorológicos, pero, entonces, la prueba no fue buena, nos anotaron, dicen, un papelito, pretendían que quince con el redondelito, ¿viste?, no entendíamos, no te explicaban nada, ¿no? No fue buena y dijo Romay, bueno, comienzan hoy en el noticiero, no es que, aparte, se anunciaba como que éramos las primeras mujeres del mundo dando los datos meteorológicos, éramos nenas, dos nenas de simia, también lo dábamos para tener el globo de Brasil, ¿cómo te puedo decir?, no, fue una linda época, y en el noticiero nosotros lo habíamos visto todo, porque hasta Neustar, todo el mundo trabajó en ese noticiero, y era un compañerismo enorme que había, pero bueno. Claro, para mí me parece que el tema es si hay un locutor dentro de un programa, que es lo que pasa ahora, si hay figuras, ustedes eran figuras, si hay un locutor dentro de un programa, listo, ya está, lo importante es que siempre haya la presencia de un locutor dentro de un programa, eso fue lo que se trató de defender, ahora, que vayan contra niñas tampoco me parece bien, eran muy chicas, ¿qué van a saber? Eran chicas en esa edad, ustedes, eran muy chicas, pero bueno. Vamos a verlas, miren, ahí estamos viendo, para la gente que está escuchando, estamos viendo las claves del nueve, con Noemí y Lili, qué hermosa, serantes. Y que pasen una hora junto a nosotros, amena, de alegría y divertida. Y hoy tenemos una visita de primera. A suspirar, chicas, ¿eh? Liliana, ¿quién está hoy? En las claves del nueve, Orlando Neti, pero ojo, ¿eh? Al comenzar el juego, al terminar el juego, creo que a Orlando le gustaría más estar con las gatitas de porción y con nosotros, ¿no? No, 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 vamos a nuestros participantes. Beba, Sergio, que bella siempre, por favor, qué hermosas. Qué bueno. Además es como que se hubieran nacido charlando y hablando, eran tan sueltas, tan frescas. Claro, ustedes tenían mucha frescura ante la cámara, eso es muy importante. No es fácil eso. Estamos muy acostumbradas a la cámara. Es más, por ahí yo voy a una entrevista, una nota, y le hago señal que a Mirama, que por ahí me tomé más de arriba, y te quedan mirando, ¿viste? Cuando decían hasta, claro, si te toman de abajo, te se ve la papada, todas esas cosas. Es como, que, es como, muchos años. Es lógico lo que vos decís. Hay muchos que te dicen, tomame del perfil este para acá, tomame de acá para arriba, no me tomes de acá para abajo. Pero nacieron en la tele, imagínate que saben el foco, la luz, horas y horas. Claro, a tener horas y horas, ¿cómo no vas a saber de qué lugar quieren que la tomen? Es lógico. Y pensando un poco en lo que es música en libertad y el hecho de ir a bailar, al ser tan conocidas, populares, ¿les era difícil en la adolescencia ir a bailar, salir? Porque eran como un fuego las dos. Nora, nosotras nunca pudimos ir a bailar, en la adolescencia, no podíamos ir ni en cumpleaños de 15, ni nada, porque veníamos de un pueblo. Cuando salimos, lo primero que dijeron en el pueblo, inclusive hasta la familia, uy, cuando sean grandes van a ser unas pu. Entonces mi mamá toda la vida nos cubrió en eso y nos acompañaba a todos lados. No podíamos tomar un café con un amigo, por más de ser amigo, te sacaban foto y por ahí decían que estabas ahí. Era tu novio. Claro, claro. Era muy difícil, o sea que nosotras, por eso tal vez digo yo que nos casamos justo tan jóvenes. Claro. Es un poco como la libertad de poder, tener la libertad de ir a bailar y eso. Claro, claro. Para poder irse de casa, viste. Claro, ¿a quién ya se casaron? Perdón. A los 20. 22. ¿20? 22. José, tráeme mi cargador. 22 años. Uy, se me está agotando. 22, qué chiquita, por favor, te vemos, te vemos todavía. Te vemos, te vemos, te vemos. Sí, 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 te vemos, te vemos. 22, unas nenas. Claro, pero antes la salida, la manera de tener libertad era casándote, por eso se casaba tan joven. Sí, porque ustedes vivían en el pueblo, ¿o no? ¿Se trasladaron? No, 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 por el noticiero, que hacíamos noticiero a la mañana, a la noche. Ah, se mudaron a la capital. En el colegio tuvimos que, no tengo acá de, tuvimos que cambiarnos a vivir acá a capital. Ah, tal, tal. No, 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 no podíamos ir a estudiar, ¿te das cuenta? Entonces hicimos toda la secundaria, todo completo. Ah, mire vos. Ahora, tu marido, un valiente también, ¿no? Porque había que romper el hielo, acercarse, ¿cómo lo conociste? Ah, mi mamá. Éramos amigos, fue profesor en el colegio. Mira vos, a los dos los conocimos, tanto mi hermana Carlitos Carlos Arseno que cuando pudimos comprar el primer departamento para mi viejo, para la familia, el escribano fue mi cuñado, así que estoy yendo hacia la galería para que no tengo tanta luz, pero necesito enchufar el... Enchufa tranquila Vamos a contar que estamos con los emiserantes charlando en tiempos de Mel, acuérdense que pueden por un lado, vernos a través de Youtube, en Ecomedios en vivo o en directo ahí, que ahora lo estoy compartiendo ahí nos pueden seguir si no, también estamos en nuestro Facebook, Tiempos de Mel que es uno, y el otro es Música en Libertad y mucha gente que se comunicó Música en Libertad, claro ahí lo teníamos Oscar bailando y bailando, tenemos unas fotos de Oscar de Santiago, de todos, de Nico ¿Ustedes llegaron a ver alguna vez el programa en vivo? O sea, de ir al estudio, al piso o no? ¿O llegaron a vernos siempre? ¿Llegaron a vernos siempre? O sea, en directo cuando salíamos Espera un poquito hijo, estoy en una entrevista en la radio van a estar los penales de Boca con Palmeiras No, sonamos si se corta, se corta te entendemos no te hagas ningún problema en los penales yo le puedo acortar a tu hijo que te mata Entonces me está diciendo soy futbolera entonces me está diciendo están los penales bueno, pues te digo la nota a ustedes yo me comprometí ya está Ya está Después ponés flow viste, con flow lo volvés a ver Todos los programas las grabaciones Claro Nos metíamos en todas las grabaciones como que nos permitían éramos Sí, obvio Era nuestra casa Obvio, más vale Era la casa de ustedes más vale ¿Y eran cuántas hermanas? O sea, son tres en total y tu hermana más chica Cuatro Éramos cuatro Claro Ahora quedamos tres Nosotras, las mayores Después Nancy que nosotros le llevamos cinco años y medio somos mayores nosotras y Mariel le llevamos diez años y medio Cuatro mujeres O sea, mi papá pobre cinco mujeres en casa no le da fácil Estaría loco, ¿o no? Acá estamos viendo otras imágenes No sé Ahí te lo digo No sé si lo ves Ese es el logotipo Ahí está Ahí cuando comenzamos en el noticiero Claro, esa fue la promoción que hizo el canal cuando empezamos en el noticiero Ahí está Concurso de Mellizas Año 77 Wow 67 No, ganamos el concurso en el 67 67 Ah, eso debían ser Ahí está 6 de febrero de 1960 Algunas fotos Exacto Sí De ellas Qué bellas Muy lindas Muy lindas Claro Con el flequillo Y las bichas que se usaban Sí, súper flequillo Qué hermosas Rosita y Nancy Ahí está Rosita la prima que tanto le insistió a mi mamá de que nos lleve al concurso Ahí cuando damos la programación del canal nos vestían de azafatas Ah, mirá vos Ahí cuando firmamos contrato para La Comparsita la película La Comparsita Ahí haciendo teatro en la costa y con Frutillitas Frutillitas tuvo mucho éxito Qué éxito Frutillitas por favor Bueno, ocho comedias distintas con varios premios Bueno, pero con Frutillitas hicieron un éxito bárbaro No, una barbaridad Sí, en teatro sí, varios Mirá con halcón Fantasía espacial Esto en la época de Tato Bores Las mellizas de Tato nos decían las mellizas de Tato salíamos en tapas de revistas en todas las tapas de revistas y Tato Bores aceptó estar en una tapadista con nosotros que nunca aceptó estar con nadie con nosotros aceptó estar en esa etapa de revista en Teleguía Y él era muy amoroso con ustedes también las quería las respetaba ¿Vos sabés que sí? Sí Hoy me doy cuenta con los años Sí, sí Sí Tal vez en el momento uno no se daba cuenta ¿Viste? Ni nos dábamos cuenta que éramos famosas porque para nosotros era un trabajo todo Claro Desde que chiquita Entonces, ¿qué pasa? Ni me daba cuenta por ahí que éramos lindas que teníamos lindos físicos Hoy con los años veo digo, miércoles ¿Te das cuenta? Eran hermosas No, muy lindas No, muy lindas Obreras de Tato Pero muy Muy angeladas además Lili con su programa Acá para el Inadi Esa Liliana de Marrón Ahí está Lili Claro Y vos también hiciste radio Bueno, Lili también Sigo, sigo haciendo ¿Seguís haciendo? Los martes de 18 a 20 en www.onradio.com.ar Todos los martes Todos los martes Perfecto Así que Norita, Oscar no se van a salvar un día No, dale No, dale, por supuesto Hacemos notas Claro Sí, sí, sí Totalmente Me encantaría Sí, sería bárbaro Ahí estoy viendo Ay, qué lindo Toda tu historia está Para la gente que está viendo por YouTube Ecomedios Los eventos Bailando con deda mantigua De todo De todo Bueno, aparte también fuimos coro de Cacho Castaña Ah, mío Sí, Cacho Nos ¿Qué fue? En el año 79 79 Nos pidió que En la época para vivir un gran amor Claro En el mundo De asientos Sí, sí En esa época Primero nos llamó Palito Ortega Y como la gira que había que hacer gira a Brasil y eso Nosotros siempre acompañados por mi mamá Y Palito no quiso que vaya mi mamá Entonces dijimos que no ¿Viste? Claro Fuimos a las reuniones todo Entonces Después nos llamó Cacho Hice todas las giras con mi vieja Y cuando nos casamos a mi mamá se le terminó todo eso Claro Ya está mamá Se te terminaron los viajes Bueno, un poco pasó con las trillizas ¿Te acordás? Con Julio Ustedes fueron pioneras entonces Que se la llevó Se la llevó de acá para allá La verdad Y La Chona ¿Cómo fue con La Chona el trabajo? Qué graciosa Divino Porque La Chona Contesta por un millonero Era un programa Nosotros éramos como las secretarias Éramos Teníamos 7, 8 años nosotras Aide eran Más allá que una actriz de primera Una señora Una dama Divina ¿No? Lo que pasa es que muchos no te explicaban en el canal Te decían vamos a grabar acá allá o se hacían vivo el programa y nosotros respetábamos El problema fue el primer programa que hicimos cuando salimos de Legida No Lleves Circus que fue el primer circo en el mundo que se hizo en un estudio de televisión Eso es cosa de Romay nada más Ni meter ni meter en un estudio No Lleves Circus Entonces Juan Carlos De Zeta era el conductor y la conductora más pequeña del mundo No Lleves Nosotras Liliana y Noemiserantes Claro nos hacían grabar los viernes a la mañana Sí Y te decían que entrar y saludar a De Zeta Entonces nos dijo buenos días señor De Zeta Bueno corte decía el gordo Durán corte de nuevo pero nadie nos explicaba digan buenas noches Claro Nosotros venimos prácticamente del campo no éramos vivas de la capital Cancheras Claro pero me parece que eso esas cosas que tenían de bondad de inocencia era lo cautivante de ustedes también Muy boluda dice No Muy boluda Pero sí por ejemplo habíamos quedado últimas parejas las Peris y las Herantes Las Peris justo eran porteñas Entonces decían primero vamos nosotras y después ustedes primero van las Peris y después nosotras éramos muy sumisas Claro Es más No tenía la picardía del porteño Éramos muy chicas 8 años Los muchachos de mi barrio estaba Hugo El Tarril Julia Sandoval Jorge Salcedo Mirá quién te estoy diciendo Qué nombres El que le aconsejó a mi mamá de que no nos ponga representante que nos haga estudiar y nos acompaña a todos lados Nuestro padrino artístico ¿Alguien es? No Tito Luciardo Ah Mirá Gran Tito Luciardo Qué locura Diez años me enseñó a bailar el tango Mirá vos En la sala de ensayo del viejo Canal 9 De Castex Primero De Castex Obvio Así que mirá No Recuerdos Hermosos 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 Y premios Y las gaviotas Y premios Globo de Oro Y musicales Desde el jorobado Varieté De todo De todo La verdad que Tuvieron una carrera llenísima de cosas Y tiene todavía Por favor La mujer joven Bueno lógico Pero bueno Teníamos Se estrenó una película Olaf Que tuvo una participación Yo pensé que era más chica Muy linda Ya me Soy para No sé si este año O sea En el 24 Más fácil También Una participación especial En cuatro mujeres Y una nueva oportunidad Y la segunda parte De Olaf Al año siguiente Se hace Ya me avisaron A ver si aceptaba Y dije que sí Es mi vida Es mi trabajo O sea Yo no pregunto Quienes actúan Nada Y bueno Estoy Y seguir trabajando Por supuesto Bueno nada Agradecerte este rato La verdad que nos encantó Compartir con vos Perdón por los goles De no sé Cómo viene Boca Pero me parece Que te dejamos justo Para el final Ni sé cómo va Bueno y estamos En contacto Lo que necesites Ahí estaremos También para el programa Y bueno ¿Qué le dirías A toda la gente Fanática De música en libertad ¿Qué le dirías Que hay un montón De gente Que sigue el programa? Les digo Que fue una época Inolvidable Gracias Y los que no lo vivieron Es una pena Porque Más allá de la música Que es maravilloso La música en general Toda la música Amo la música Verlos bailar Con mucha inocencia Jóvenes Adolescentes Salieron romances También creó Cantantes Tal cual Román y sacó Desde ahí Padovani Cristian Silvana María Esther Silvana María Esther Lobeto Cristian Andrade Raúl Padovani Héctor Santos O sea vos Lo sabés muy bien Es divino Esa época fue hermosa Y bueno Hubo varios programas Como Voltodo Bueno muchísimos De música Pero música en libertad Fue el primero Pero nadie nos superó No No es fácil No es fácil Vale para mí Gracias Noemí Oscar Que se hayan acordado de mí Un placer Un placer Hablar con vos Sabés que te queremos Gracias Gracias por este rato Que disfrutes Un beso grande Un beso a ustedes Y a todo el público oyente Gracias Muchas gracias A mí ser antes Tan querida Tan hermosa Tan profesional Siempre Siempre impecable Muy profesional